Entonces, aquí está el camino que nos interesa cambiar más drástico de las leyes laborales. Y cuenta, si trabaja 45, 48, 55, 36 horas para semana, tengo cama también. No sé si se pone punto. Todo el sector aquí en Uruguay trabaja 40 horas para semana. Punto. 40 horas para semana, todo lo que está arriba 40 horas para semana, me voy a considerar como overtime y me voy a pagar también debidamente. Y no maneja esta hora aquí en Uruguay, un free for all. Si está 36, está 40, está 44, está 45, está 48, está 55. No. Es cosa que nos voy a decir para un stop en la jefe. Bajar una línea estrella. Tú tienes que trabajar 40 horas para semana y punto. No está importante en qué sector te trabaja. Entonces, es cuestión y nada. También te dice así. No. Con salario llegan grandes. Que vamos a pagar overtime más. No. 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 y nosotros vivimos con él, nos tengo que ir en la dirección A como está predicando ahora que nada, para sobre esa dirección de mejor dirección que el país que va a ir para evitar que suerte de fechoría en este lugar y mientras que el gobierno me está mucho más alerta para que inversionistas en este lugar, para mirar qué que está pagando aquí nada también para sobre qué que está ganando ahora que nada, el país se roba de casi 70% de las clases de trabajador que está ganando el sueldo mínimo esto es el sueldo mínimo de ayuda del país al rumbo con él esto es el ayudo de caja que gobierna con él esto es el ayudo de asset fe con él esto es el ayudo de un fondo de pensión con él que se genera que el mínimo no propone